Mil disculpas a todos Hoy la verdad no me encuentro bien Esto no es el mejor No siempre he tenido toda esa alegría, diversión Pero sinceramente hoy no me siento nada bien Ya me cansé de ir y dejar solicitudes He ido a dejar como, sin mentirle, como unas 20 solicitudes En el transcurso de lo que fue la semana pasada y esta Y yo estaba esperando los resultados de la prueba de 3 exámenes psicométricos que hice ayer Y resulta que le marcó a la muchacha y no estaba, y no estaba, y no estaba Marqué, marqué, marqué como 6 veces y ya como eso de las casi 7 de la noche Me contestó y me dijo, ¿sabe qué? Pues desgraciadamente no agarré aún el perfil que nosotros requerimos Y solo era para hacer limpieza Digamos que fuera algo así de... para una carrera Pues digamos que sí, ¿no? Pero no sé, de momento sí me dio rabia De momento sí me dio coraje Yo ahorita en estos momentos la verdad sí me siento... ¿Para qué negarlo? Me siento mal, me siento... Desbastado un poco Dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Bueno... A veces muchas... muchas veces despreciamos lo que tenemos Los trabajos... La comida... Lo que vestimos... Nos damos... Luego el lujo de... De pues decir esto no me gusta, esto no me agrada Y pues la verdad es una gran lección la que estoy pasando ahorita No me la estoy pasando nada bien Tengo muchas ganas ahorita de... La verdad de llorar No es... no es fácil No es fácil estos momentos que estoy viviendo Y es cuando veo que... Que me siento así, muy... Muy pequeño En estos momentos así... Es cuando miro hacia arriba, hacia el cielo y le digo Dios mío, ayúdame Porque a veces ni de él me acuerdo En estos momentos de verdad es cuando... Cuando más imploro a tu ayuda, Dios mío, porque... Así siento que me... Que me voy a hundir... Que no lo voy a hacer... Que me va a quedar así estancado, Dios mío De verdad te pido mucho, mucho de tu ayuda Sé que no soy la mejor persona Sé que tengo muchos defectos, muchas... Cuestiones negativas, malas Sé que a veces no soy buen... O buen amigo Pero en verdad en estos momentos imploro tu... Tu ayuda Porque me siento de la fregada Porque la verdad ahorita no sé qué hacer, a dónde ir, a dónde acudir Más que... Más que a ti, Dios mío Siento que me voy en... En picada, me voy así hasta el fondo Y... La verdad en estos momentos me siento débil Que no tengo fuerzas Y por eso en estos momentos... Te ploro a tu ayuda, Dios mío Que te apiades de mí Que me eches la mano Sí, me preocupo mucho por los gastos que tengo De pagar el internet Pagar el teléfono Pagar ciertas cuestiones... Personales... Comer... Masajes... A lo mejor lo estoy viendo de modo así... Material... De tener dinero, de... No quedarme estancado y... Y... No poder pagar mis cuentas, Dios mío Pero es la única... La única persona que pueda acudir en esos momentos... Porque la verdad me siento... De la fregada... Ahorita más que estoy solo, que... Que no hay nadie en mi casa... Me pongo a reflexionar... Me pongo a reflexionar... Todas las cosas... Malas que he hecho... Todas... Todas las... Acciones tienen una... Reacción... Y la verdad no... No he sido... No he sido esa gran persona... Que a veces creo... No a veces creo... Que conozco que... Soy soberbio... Que soy muy criticón... Que no soy buena persona en general... Dios mío... Y que solamente es cuando ahorita... Tengo el... El agua hasta el cuello... Es cuando volteo y te veo y digo... Dios mío... Ayúdame... Dios mío... Porque estoy muy desesperado... Porque la verdad... No sé qué hacer... Que lo único que puedo acudir ahorita en estos momentos... Es a ti... Te pido que me perdones por... Por todo mi proceder... Dios mío... Porque desde luego no me acuerdo de ti... Y me levanto y... No me acuerdo... No sé... Ni siquiera te doy las gracias... Porque me dejaste vivir un día más... Perdónenme... Muchachos... Perdónenme... Si me están viendo ahorita así... Llorando... Perdónenme... Me siento muy mal... Ahorita sí me siento... La verdad... Hasta abajo... Perdónenme... Dios mío... Por ser tan soberbio... Por ser tan soberbio... Disculpenme... Pafa... Por un mal momento... Yo no se los de eso a nadie... A nadie... Sé que... Nuestras acciones tenían consecuencias y... No sé... La verdad algo menospreciaba mucho el trabajo que tenía... Que le doy...